Amiga, te doy 50 pesos si me dices llámete Kudasai Amiga, te doy 100 pesos si me dices llámete Kudasai Si me dices llámete Kudasai ¿No? Ok Amiga, te doy 200 pesos si me dices llámete Kudasai Amiga, te doy 500 pesos si me dices llámete Kudasai Así de una te los doy, neta Hazle caso a tu novio Hazle caso a tu novio No te enojas No tiene que ser con todo ya, Gao y vos así de mona china Se los doy de una Se los doy de una, eh, de una se los doy No te vas a enojar Yo se los doy, eh, así Ok, toma, toma, toma Bien Bien Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Gracias por ver el video.